Esta venda inteligente puede ayudarte a sanar como Wolverine. Nueva tecnología sale a la luz este mes en Estados Unidos y podría revolucionar los vendajes como los conocemos. Los investigadores han diseñado una venda inteligente que, según ellos, puede sanar la piel tres veces más rápido que un vendaje médico regular. Esto se logra debido al medicamento contenido dentro de los hilos de la venda. La administración del medicamento puede ser controlada desde un smartphone. Los investigadores dicen que en el futuro esto podría acelerar la curación de las heridas en los campos de batalla. Tristemente aún deben realizarse más pruebas antes que esté disponible en el mercado, y eso podría tomar algunos años.